¡Monito! ¡A ver, monito! ¡El pajarito quiere hablar con el monito! ¡Tengo rico plátano! ¡Pajarito da rico plátano a monito! ¡Sí, monito! ¡Abre la jaula! ¡Por favor, mono! ¡Tengo esposa y tres huevos! ¡Tengo veginas cuando se rompan! ¡No sabrán quién es su papi! ¡Por favor, abre la jaula! ¡Abre! 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 ¡Bien! ¡Ya era hora, simio! ¡Abre! ¡Ay, cierra la jaula! ¡Ciérrala! 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 ¡Ciérrala!